Soy Liza Ferdón de Bayón Carrasco, tengo 21 años, estudio Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. Al recordar el año pasado me llena de tristeza, esas preguntas que surgían de manera espontánea, las equivocaciones en cada exposición, las risas y consejos ya no están. Lo que más extraño de la universidad es esa tranquilidad que ésta me brindaba al caminar por el pasto, sentarme debajo de un árbol, o el tan solo hecho de interactuar con mis compañeros, aprendiendo así nuevas formas de vida y llegando a casa con una anécdota nueva. Puedo ponerme al día escuchando las grabaciones, pero ya no es lo mismo. Quiero transmitirles que a pesar de que esta situación es complicada en cada uno de nuestros hogares, es momento de sacar esa fortaleza que tenemos dentro, es momento de apreciar realmente lo que importa, de reflexionar, recordando que mientras más difícil sea el camino, más gloria va a haber al superarlo.